¡Safiro! Es la vaina Es la canción que me da las puertas aquí en... Aquí en Sasa Un pedacito de esta canción Pero vamos a tomar un traguito para ellos y se los ven conmigo Y lú, 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 lú Yo lloré saber Cuando te fuiste tú Y cogí una botella Y lú, 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 lú Oye, muchas gracias, me voy feliz Todavía estaba aquí, Dios me lo maldiga todo, ¿verdad? Y esa indiferencia tuya es la que me ha dominado Y es el problema de la noche, empieza a sentirlo aquí Y a pesar de que terminamos, sigo en pesadelería Besando en su sorpresa y besando en su pelo Rú, lú, 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 lú Poso por ropa que la idea El único que conmigo en ti no Te vuelo con la manera natural No estés esperando que yo me consiga otra Y ya me estoy cansando de los perros que me montan ¡Oh, oh, oh! Y me queda en tu vida Y me sigue jugando Cuando te decía No te quiero ver llorando Se gana feliz Viajando de aquí pa' allá Que tiene cuenta que sí, que si se lleva a la mano, yo te voy a elegir Cuéntate que te metes conmigo, me ha llevado un mensaje de techo Y dice que te aguanta y extraña a lo mejor Y yo a lo mejor que digo, que es serio, no digas que cambiaste amor por el club ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo! ¡Vamos conmigo!